Mirá que mal que lo estoy pasando, en la reposera, bien de viejo, leyendo la novela, en este bosque increíble, o sea, no hay caso, estoy en el paraíso. Tranquilidad absoluta, silencio, y casi casi nadie. Allá al final, el lago. Qué delicia, y viendo cómo se acaba el día, con el solcito de la tarde, mejor, imposible.